Hola, ¿qué tal? Pueblo de fe de nuestro templo allá en San Martín. Viernes pasado ustedes vieron que nosotros veníamos para acá, para el templo, para el clamor del cambio de espíritu. Ahora estamos aquí consagrando este aceite. Pastor Jesús Cova va a hacer la oración. Y este viernes, que estaremos allí con ustedes de regreso, llevando la victoria, ustedes van a ser ungidos con este aceite. Así como está escrito en el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 2, estos siete espíritus que se representan en el candelabro aquí en nuestra espalda, son espíritus para bien. Pero usted sabe que hay espíritus que se oponen a su tranquilidad, a su salud, a su prosperidad, a su liberación total e incluso a su bautismo con el Espíritu Santo. Este viernes, que estaremos de regreso, serán ungidos con este aceite y todos los males que se oponen a su vida bendecida, estos males van a salir. ¿De acuerdo? Señor Dios Todopoderoso, mi Padre, en nombre del Señor Jesús, realizamos esta oración para consagrar este aceite. Personas que están atormentadas, víctimas de opresión, cautivas de espíritus inmundos, Señor, recibirán esta unción y que a través de tu poder, cuando ellas sean ungidas, el poder del Señor se manifieste. Milagros, maravillas, cura, liberación acontezca en la vida de estas personas. Se ha consagrado y bendecido este aceite en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y gracias a Dios. En representación de la Santísima Trinidad, porque está escrito, yo soy el Señor que te cura. Está escrito, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Está escrito, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Este viernes, allí en el Templo, en San Martín, seis de la tarde comenzamos. Sigue temprano. Este viernes de liberación. Siete viernes de descarga contra el espíritu de la oposición. Si usted necesita de una atención espiritual, reciba una evaluación a partir de las cinco de la tarde. En el Templo de la Fe, Avenida San Martín, número 40, entre el bloque de armas y la estación del Metro Articas, contamos con un amplio estacionamiento.